En el proyecto de presupuesto federal para el ejercicio del 2021 se contempla una reducción para Sinaloa del 5.68% en las participaciones federales, aunado a una serie de disminuciones y eliminaciones de programas que afectarán directamente a la economía del Estado de Sinaloa. En el proyecto presentado a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda Federal no se contempla el rubro de conservación y mantenimiento carretero, mismo que el año pasado en Sinaloa se dispuso de 213 millones para conservación de infraestructura carretera y 124 millones para conservación, estudios y proyectos de caminos rurales y alimentadoras. En materia de administración y cuidado del agua, la Federación establece que Sinaloa contará con 56 millones 80 mil 183 pesos en subsidios de administración de agua y agua potable, mientras que en subsidios hidroagrícolas podría disponer de 148 millones 347 mil 857 pesos. En materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria para el Estado de Sinaloa se establece un monto de 277 millones de pesos. El gobierno federal propone para los organismos descentralizados una partida de 4 mil 824 millones 979 mil 265 pesos. En materia de educación, la única institución de educación superior del Estado, con una cifra específica de asignación dentro del proyecto de presupuesto, es la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, que se proponen 11 millones 192 mil 745 pesos. Sin embargo, en materia de educación existe una reducción para Sinaloa del 83 por ciento, al pasar de 326 millones a 52 millones, eliminando programas de atención a grupos vulnerables. En cinco programas desaparecen totalmente los recursos, escuelas de tiempo completo, diversidad de la educación indígena, el programa de atención educativa a la población escolar migrante, el programa de convivencia escolar y el programa de desarrollo de aprendizajes significativos. La organización Mexicanos I Sinaloa calificó como un atentado a una generación los ajustes financieros que propone el Ejecutivo Federal en el paquete económico de 2021 en materia educativa. En el apartado de turismo, la única obra en la que se beneficia es el Acuario de Mazatlán, con una asignación de 79 millones de pesos. Sin embargo, en este año 2020 se contó con 795 millones de pesos de inversión para esa misma obra.